Una de las principales causas de muerte en mujeres tiene su fecha para conmemorarse y es el 19 de octubre que se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, HOMS, una de cada 12 mujeres enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Asimismo, cada 30 segundos se diagnostica este padecimiento, que si no se atiende a tiempo puede causar la muerte. Es por eso que la OMS estableció desde 1990 este día para hacer conciencia sobre la prevención de esta enfermedad donde se asignó como símbolo un moño rosa. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta principalmente en las mujeres, pero también se ha diagnosticado en hombres. De acuerdo de estudios, se calcula que para el 2021 haya más de 43 mil mujeres y 530 hombres con este padecimiento, por lo que es importante un chequeo constante, mientras que el cáncer puede aparecer desde la mayoría de edad, en tanto que es más común en personas de 50 años en adelante. Uno de los síntomas que alerta sobre el cáncer es un bulto en la mama o en la axila, aumento de grosor o hinchazón en una parte de la mama, irritación o hundimiento de la piel de dicha zona y enrojecimiento, descamación, hundimiento o secreción en el pezón. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.